¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la previa, bienvenidos a Onda Mezquita Televisión. Esta es la última previa de la temporada y es que el Córdoba juega este sábado a las 8 y media de la tarde en el Arcángel, el último partido de la temporada, una temporada en la que en la penúltima jornada, en la semana pasada, ante el Rayo Vallecano, logró la permanencia. Un objetivo que no era por el que iba a pelear inicialmente, pero que visto lo que ocurrió sobre todo en el tramo medio de la competición, pues se califica como bueno porque veíamos la segunda edición B muy cerca. El partido de mañana para disfrutar, también para pedir explicaciones, vamos a ver cómo se lo toma la afición. Si como una fiesta, si como algo reivindicativo, ya saben que en las redes sociales durante la semana han podido haber algunos movimientos peñísticos en los que mañana, además de unos enfrentados en los que dicen que van a animar, otros enfrentados porque dicen que ellos lo que van a pedir es explicaciones al club. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo, pero mañana a las 8 y media de la tarde el Córdoba juega ante un Girona que también ascendió en esta penúltima jornada y que ya es equipo de primera división que durante toda la semana ha estado de celebración. El próximo lunes a las 9 y media de la noche, pues diremos cómo ha catalogado la afición la temporada que ha ocurrido en el Arcángel, tendremos también declaraciones de protagonistas, todo, así que no se pierdan el programa del próximo lunes que también presenta bastantes sorpresas. Y para hablar sobre todo de cómo ha transcurrido la semana, ya hay que hablar de la próxima temporada y también vamos a analizar el partido ante el Girona, tenemos como siempre a Rafael Sedano. Profesor, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y una semana que por fin, después de... nos merecíamos una semana plácida, ¿verdad? Hombre, ya ves tú, pero de todas maneras yo tengo que decir una cosa, que cuando el calendario era más complicado es cuando el equipo ha acabado como un tiro. Las 10 últimas jornadas, el Córdoba el segundo mejor equipo. Entonces, si hubiera durado esto dos semanas más o tres, nos metemos en el play-off. Hubiese vuelto la ilusión del play-off de ascenso con dos, tres jornadas más. Seguro, seguro. Al vernos ahí a cuatro o cinco puntos. Seguro, porque si ganamos mañana nos metemos con 55 puntos y el play-off se va a jugar con 60 o 62. Pues ya durante la semana, Rafael, luego vamos a hablar de renovaciones, se ha empezado a hablar de la próxima temporada más que del partido y ahí es un acierto ya tener avanzados cosas para la temporada que viene, en cuanto a renovaciones, contar con Carrión, que parece que todo vaya a que Carrión siga porque tiene contrato, ¿verdad? Carrión se queda. Lo puedo atestiguar, lo puedo decir públicamente. Carrión es el próximo entrenador del Córdoba Club de Fútbol. Y no solo para una temporada, que por contrato para tres temporadas. Las próximas tres temporadas y el club, pues que se ha ganado la confianza con esta última jornada, ¿verdad? Se ha ganado porque además el proyecto no era de él. Un proyecto que él lo ha heredado, un proyecto malo lo ha heredado. Ha tenido que hacer muchas cosas ahí, de tripas corazón, ha atacado con la tecla, pero que el equipo ha acabado como un tiro. ¿Cuál ha sido la evolución de Carrión para que se haya llegado a la conclusión de que el Córdoba confía en él para el nuevo proyecto de la temporada que viene? La evolución de Carrión ha sido, en primer lugar, que ha dado con la tecla con el sistema del 4-1-4-1, porque antes si se juega con Agus Salara en medio campo, en la sala máquina, ahí te comen y te estaban comiendo y te metían goles. Ahora, jugar con un tribote, eso es una base positiva e importante y básica y fundamental, el jugar con tres hombres ahí. Y ahí había un futbolista como Edu Ramos, que nadie habla de él, pero que ha hecho dos o tres partidos sensacionales en cuanto al trabajo defensivo que se le pide, de equilibrio, de corta y toca, de relevos, de coberturas, de ponerse en disposición del compañero que fuese desbordado, de relevos, quedarse en el sitio o en la posición del compañero que se ha ido en ataque, de no perder nunca la zona. El futbolista ha hecho, junto con Agusa, han sido los dos motores defensivos que han dado equilibrio al equipo. Esto es muy importante y luego, sobre todo, ha habido otra cosa importantísima, que son Alfaro y Galán. Alfaro y Galán, con sus movimientos en diagonales, jugando por dentro, pues han creado unos espacios que han sido ocupados y aprovechados por Antoñito y Vítolo y el equipo ha funcionado. Esa es la filosofía de Carrión, por la que ha acabado en las últimas cuatro o cinco jornadas. Eso es lo que le ha hecho que acabe así. Entrada de los laterales en ataque, ocupando y aprovechando los espacios creados por los volantes de banda, con su movimiento en diagonal por dentro. Los siete goles que ha marcado en siete ratos Alfaro, la posición que le ha dado este entrenador Alfaro, y sobre todo Galán, Galán, que Ortrá lo utilizó un día en Cádiz, de lateral izquierdo, en la Copa del Rey, donde Salvi, que es una moto, lo volvió loco. Vamos a escuchar primero, Rafaela, Luis Carrión, a hablar sobre cómo se ha visto él como entrenador esta temporada, que ha sido un novato, y vamos a ver si se ha visto con trayectoria para las próximas campañas. Yo, cuando acabó el partido de Getafe, porque yo tomo decisiones, trabajo, y luego mucha gente se posiciona en función de si hay ganado o es perdido. Y yo he visto partidos que el de Getafe para mí fue un muy mal partido, por todo, la sensación que me dio. Pero yo siempre he tenido la sensación, y lo he dicho aquí siempre, y soy plenamente sincero, que teníamos jugadores y un equipo, y yo me veía totalmente capacitado, aunque eso siempre se diga, yo me veo capacitado, yo me veía de verdad. Lo más importante para mí, lo que pasa es que eso muchas veces no se sabe, es que los jugadores, incluso hasta los que no han jugado, me han mostrado siempre su respaldo, aunque muchas veces se han dicho informaciones que yo creo son falsas, de que el equipo, los jugadores no estaban con Carrión, de mi punto de vista es mentira. Me encantaría que hablarais con algunos y les preguntarais y lo vierais. Entonces eso siempre a un entrenador le da fuerza, porque al final lo peor que le puede pasar desde mi punto de vista a un entrenador es que tú trabajes y veas que tus jugadores no creen el mensaje, no te creen, no hacen lo que trabajas, eso se nota, un entrenador lo nota. Yo siempre he notado el respaldo de la plantilla, y creo que esa ha sido la clave de todo esto, de este buen final, que siempre el equipo ha estado al lado mío, al lado del cuerpo técnico, hemos estado juntos, al final yo he habido partidos que he tomado alguna decisión que viéndola posteriori creo que no ha estado bien, y no ha estado bien, pensando siempre en lo mejor, pero no ha salido bien, y bueno, creo que ha sido muy importante eso, el respaldo que me han dado, que hemos sido uno, a pesar de que es difícil, porque al final cuando tú continuamente estás leyendo, mal esto, mal lo otro, al final te dejas llevar un poco eso, y creo que estoy satisfecho por mi trabajo, y por todo lo que he hecho, y sobre todo por el apoyo de ellos, si habláis con ellos, pues lo podéis preguntar. Me quedo con dos titulares de este corte, Rafael, los jugadores me han mostrado siempre su respaldo, no había ningún problema, y qué autocrítico, que dice, reconozco que en la posterior, y cuando he visto, he analizado partidos, reconozco que me he equivocado, y eso es bueno, es que no todos lo dicen. No lo dicen todos, no, no son todos los entrenadores los que reconocen sus errores, por esto este chaval tiene cosas buenas, porque además hay una cosa muy importante en este chaval, y no es la primera vez que lo digo, que es que los errores que comete, ya intenta no cometerlos más, y esto es aprender. Yo pienso que con un proyecto hecho a imagen y semejanza, y me consta por fuentes bien informadas, que se va a hacer con futbolistas de calidad, y llamo calidad tanto ofensiva como defensiva, porque cuando hablamos de jugadores de calidad, siempre vamos a la calidad técnica, y no es eso, tenemos que firmar defensas con calidad defensiva, tenemos que firmar pivotes con calidad defensiva, porque entre todos formamos un equipo. Once arquitectos no sirven para nada, once obreros tampoco, obreros y arquitectos. Pues, una de las cosas que hizo Carrión, apostar por un doble pivote, con Luso, perdón, con Agusa, con Javi Lara, y Marco y por delante, se dio cuenta que eso no servía, y tiró también de trabajadores y de obreros. Claro. Eso es un acierto también. Claro que es cierto. No servía porque te crean su primera numérica ahí, porque el Marco Bies era media punta, no era tribote. Entonces, mete a Ramos, con las dos cuñas, Agusa y Lara, y le da más soltura a Lara, para que monopolice el fútbol. Se ha sido muy crítico con Carrión. Pienso que se ha pasado a la gente, algunas, algunas personas, todas no. A mí, yo lo que se diga en otros medios, y en otros sitios, ahí no quiero entrar, pero nosotros, cuando ha estado mal, y luego posteriormente, él lo ha reconocido, se dice, cuando también ha estado acertado, también se dice. Cuando teniendo delanteros, no sacó delanteros. Critica siempre constructiva, y con argumentos. No delegó, claro, no delegó, perdón, cuando jugamos contra el Getafe, y teniendo delanteros, no sacó delanteros, y sacó al faro de punta, aquí fuimos los primeros en criticarlo. Pero criticarlo, pero criticarlo, con crítica constructiva. Y con argumentos. No con odio, ni con ira, ni con que lo echen, ni nada de eso, para que no vuelva a ocurrir, y no ha vuelto a ocurrir. Y cuando los cambios se han equivocado, también lo he dicho, o lo hemos dicho. No, se ha equivocado en esto, porque creo que no tiene que hacerlo. Y cuando ha acertado, también, cuando ha tenido que quitar, a un delantero, para meter un defensa, para barrar el resultado, también lo hemos dicho. ¿Y qué te dice que, que no le hayan afectado a esas críticas? Que, él, si ha tenido que hacer cambios, lo ha hecho, si ha tenido que apostar por un sistema apostado, ¿ha tenido personalidad? Ha tenido mucha personalidad, lo ha afectado, porque yo lo sé, que lo ha afectado. Pues, vamos a escuchar el siguiente corte, que habla sobre las críticas que ha recibido. No, no, yo, yo leo, hombre, hay que estar informado, y hay que ver las cosas, y hay cosas que a veces son un poco injustas, pero bueno, es la opinión de mucha gente, hay falta de información, yo no voy a pelear, como vosotros lo sabéis, muchos pelean por intentar quedar bien, o, o, o por hacer cosas para quedar bien, yo lo que tengo que hacer es trabajar, y que se valore mi trabajo, y luego, pues bueno, es una cosa nueva, porque yo siempre, normalmente he sido, o la gente que me conoce, y algunos me conocéis desde hace tiempo, sabe cómo soy, sabe que yo tengo mi personalidad, y soy un tío serio, y siempre más o menos, he sido donde he estado, he sido un tío querido, y bueno, es difícil para mí, porque, porque creo que, que falta información, porque, falta información a veces, entiendo, siempre lo he dicho, que vuestro trabajo, es complicado, porque al final es difícil, pero claro, hoy en día, en las redes sociales, yo puedo ponerme una foto de Einstein, y decir que, cualquier cosa, y ser mentira, y encima, no ser Einstein, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, bueno, hay que respetar todo. Pues se ve, se ve que, que sí que ha estado informado, y que le han afectado a esas críticas. Rafael. No, 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 además, a quien no le afecta, y además, los resultados malos, nos afectan a todos. Yo cuando entrenaba, me tiraba las noches, sin poder dormir, porque es que eso es inevitable, dándole vuelta a la cabeza. Y ha habido, en partidos, y ahora lo va a decir él, que incluso, cuando se da el once, y decía la megafonía, que a Rion le pitaban, y que, y ahora lo vamos a escuchar, sé que, que a él eso, que lo, lo entiende, por parte de la afición, pero que, que no lo comparte, o lo comparte, pero que no lo entiende. Ah, puede compartir, pero lo creo, entenderlo como lo va a entender. Es el que ha hecho, para que le piten. Pero como estamos envenenados aquí, no sé por qué, pues... Pues sobre su puesto, y también sobre los pitos que ha recibido, en algunos partidos, también hablaba hoy en rueda de prensa. Yo no soy una persona, que, que tenga una gran experiencia, con medios de comunicación, sí que ha jugado, y demás, y, y bueno, sé que es difícil, muchas veces, ves cosas que no, que no, no te gustan, pero entiendo que, que cada uno tiene que informar, luego está en las redes sociales, historia, y demás, yo respeto a todo el mundo, su opinión, porque, Dios me libre de quitársela a nadie, y lo que sí que intento siempre, es, es dejarme todo por, por este escudo, y siempre, desde que jugaba aquí, ahora, cuando he sido segundo, cuando he sido ayudante, cuando he estado en el B, siempre he trabajado al 100% para, para intentar que, que todo salga bien para el Córdoba, nunca con un beneficio personal, yo no soy un, un entrenador que se preocupe mucho en, en filtrar números, historias, demás, en, en tener amigos en la prensa, que eso pasa siempre, yo no, no voy a ser así nunca, porque, en venderme, porque yo creo que, un entrenador lo que tiene que hacer, es trabajar, y luego ya, pues, hay quien tiene, mejor prensa, hay quien no, eso va en función seguramente, de los resultados, porque yo siempre he sido el mismo, y, y ya te digo, de cara un poco, a todo lo que he vivido, estos seis meses, pues, yo entiendo todo, porque es normal, hemos tenido momentos buenos, en los que se hablaba siempre bien, momentos malos, en los que se hablaba mal, y ahora, pues, una parte mejor, otra peor, sí que creo que hay un poco de desinformación, en todo, y, y no lo voy a poder cambiar yo, desde luego, entonces, lo que quiero hacer es trabajar, que el Córdoba gane, si el Córdoba gane, todos nos querremos más, y eso sería muy bonito, no me gusta, a nadie le gusta, ¿no?, pero, pero hay que respetarlo, yo creo que aquí, todos lo sabemos, incluso, la gente que está a favor mío, en contra, demás, condicionantes que hay previos, desde, de falta de información, de todo lo que pasó, yo, siempre he sido leal a este escudo, lo digo siempre, siempre he sido leal a este escudo, cuando era jugador, cuando he sido todo, entonces, bueno, yo tengo que respetar a todo el mundo, opine lo que quiera, y luego, ¿qué me pasa ahora, no?, cuando ahora, cuando hay una corriente un poco así, ¿no?, cuando te felicitan, lo hacen por privado, cuando te critican, lo hacen en público, ¿no?, eso es así, cuando estás bien, pues, todo el mundo te alaba en público, y, y hay menos crítica, a mí lo peor que me sabe de esto, no quiero ser pesado, es que, a mi hija le encanta escuchar el hino del Córdoba, y claro, un día me preguntó, papi, ¿por qué cuando tu nombre?, y dije, hija, entra el minuto cinco, que, que así no me tendrás que preguntar todo esto. Pues, la verdad que, incluso, se lo toma con humor, todo lo que ha pasado, pero se respira tranquilo, ya después de, bueno, se lo toma con humor, porque se ha salvado, si no se hubiera salvado, estaría marcado. Hombre de club, ya se dijo en, en Navidad, que era un hombre de club, y, se ha demostrado que era un hombre de club. Es un hombre de club, además, con un proyecto que no es suyo, que se ha tragado el marrón, porque se lo tiene que tragar, porque está empezando, y si quiere ser algo honesto, tiene que pasar por estas cosas, porque aquí, los que no pasan por estas cosas, son los internacionales, que le dan los carnes en 15 días en la rosa, y le dan unos equipasos, para que empiecen a entrenar, los demás tenemos que ganándolo, pasito a pasito. Pues, pasito a pasito, el Córdoba ya se va preparado también, para la próxima temporada, y ha dado ya algunos pasos, esta semana. Marcovi renovado, y Alfaro renovado. ¿Acierto? Sí. Son dos jugadores que pueden aportar a la plantilla. No va a lo mejor ya como titulares, pero como bueno suplente. Alfaro no iba a renovar, pero Alfaro, con el pedazo de... Spring final. ...de spring final que ha pegado, yo lo renovaba, lo renovaba, porque es un futbolista, que tiene calidad, un futbolista que ve el gol fácil, y que es un futbolista que jugando más... ¿Y jugando dónde? Jugando en banda derecha, falsa. ¿Nada de media punta, ni de medio centro? media punta, nada, porque media punta tiene que trabajar, tiene que bajar, tiene que desmarcarse de apoyo para ofrecerse, tiene que dar paredes, y eso es mucha tarea para él. Aparte de que este futbolista, que llevaba dos años sin jugar al fútbol, y ahora está cogiendo la onda, y ha cogido la onda, pero que eso se lo debe todo a Carrión, porque... porque... porque Ortra sí, pero Ortra lo ponía de media punta, lo hartaba de trabajar, y Esteban no estaba para eso. Y el galán, Carrión lo ha hecho por... digo Carrión, Ortra lo ha hecho por Bagalán. Lo puso una vez, de lateral izquierdo, en la Copa del Rey contra el Cádiz, y tenía que marcar a Salvi, nada más y menos, que a Salvi, que es una escopeta. Entonces... Bueno, renovación de Alfaro, correcta, y la de Markovic. Markovic, correcta también, no es que jueguen de titulares, porque tendrán que venir otros señores aquí, otros futbolistas, de más caché posiblemente, aunque el caché hay que demostrarlo en el campo, y el carnet de identidad hay que demostrarlo en el campo. Lo que sí está seguro, que el equipo va a ser mucho más joven. Y, Rafael, que hayan sido suplentes este año, estos dos futbolistas, en gran parte de la temporada, y que no se hayan quejado, también es un voto a su favor, de que sabes que el vestuario no te lo van a... Ah, claro, eso también pega. De todas maneras, Marco Villesca está lesionado. Sí, estuvo lesionado hasta Navidad. Ocho meses, y esa es mucha teoría. Y ahí entrando luego poco a poco, pero, aunque no haya jugado, no ha alzado la boca. A mí me ha sorprendido Alfaro, a mí me ha sorprendido Alfaro, porque ha sido un hombre que ha estado comprometido, y eso al final, ha tenido su premio, porque estaba en la lista de Ilse, y la han renovado años. Los jugadores que llegaron en el mercado invernal, Vítolo, Javi Lara y Agusa, ¿hay que hacer un esfuerzo por ello? Es que, es que vamos a ver, es que Vítolo tiene contrato, Agusa tiene contrato en vigor, el que no tiene contrato en vigor es Lara. Javi Lara, y ahí hay algunos flecos, ¿verdad? No, que hay equipos que lo quieren, pero que yo creo que al final se queda. Sobre esos flecos, saben que siempre acudimos a nuestros compañeros ya, y casi productor, Michael Knight, y hemos indagado en que él sabe que todavía quedan algunos flecos por atar en el contrato de Javi Lara. Rafael, los flecos del contrato los tiene Michael Knight. Yo creo que se quedará, tiene equipos, tiene equipos, tiene ofertas, pero yo creo que se quedará. Y son tres piezas claves, Vítolo, Javi Lara y Agusa, para el proyecto del año que viene, ¿serían tres piezas claves? Clave y Ramos, y el Ramos ha acabado muy bien. Ahí hay, a lo menos firman otro, pero ese se queda. Pues, analizado ya cómo ha ido la semana, mercado de fichas el próximo lunes, ahondaremos todavía más después de que haya acabado la temporada, y sobre todo también Luis Carrión, en el día de hoy, ha dicho que tras el partido va a dar muchas más explicaciones, que hoy se ha tenido que morder algo la lengua sobre planificación, después del partido, de mañana, pues va a hablar mucho más sobre la planificación para la próxima temporada, recuerden que tiene contrato en vigor para las tres próximas temporadas, así que él va a ser uno de los artífices de confeccionar la plantilla. Hablará de todo ello mañana tras el partido, y el lunes aquí lo analizaremos todo. Vamos a dar paso a la publicidad, posteriormente entramos de lleno en el partido que juega mañana el Córdoba ante el Girona.